Cristian Guerrero Mena terminó delicado en el hospital San Juan de Dios, luego de recibir dos puñaladas. Guerrero fue herido al tratar de reconquistar al amor de su vida, quien hace seis meses lo había abandonado. Según narró la hermana de la mujer en la disputa, Marisela Hernández, Mena aprovechó de que su amada estaba sola, para tratar de arreglar las diferencias, pero no se percató que su rival lo vigilaba de cerca y terminó hiriéndolo. La situación fue por problemas de celos, que mi hermana anda con un muchacho, el otro muchacho es un ex, y hoy andamos tomando unos traguitos ahí, y entonces el otro se puso muy celoso, y por eso seguro sucedió. Yo no estaba bien enterada de lo que pasó, pero por eso vino el problema, porque nosotros estábamos aquí abajo, y ya fue cuando escuchamos ya de lo de que había un muchacho puñalado. Durante la madrugada, tanto la Fuerza Pública como agentes del OIJ se encargaron de buscar al agresor, identificado solamente con el apodo de Ratón, quien tras varias horas fue localizado, y posteriormente llevado al Hospital San Juan de Dios con graves heridas. Los compañeros de Ciudad Colón nos piden colaboración por un masculino herido por arma blanca, al abordaje el masculino presenta dos heridas de arma blanca a nivel de su tórax, viene bastante estable, se monitoriza y se traslada al centro médico bastante estable. De momento lo único que se sabe de la mujer es que oyó y que no aparece. Los hechos se dieron en la Reserva Indígena de Quitirricide Mora.